Bueno amigos, aquí se llegó a un acuerdo con un muchacho, pues yo tengo que darle también la comprensión, el muchacho trabaja de noche y está joven, entonces por eso hizo eso de poner el fuego, pero hemos llegado a la comprensión de que yo hacer, si me paso del horario que viene, hacer la bulla menos posible. Así es que ya estamos casi terminando, él va viniendo ahorita, lo mire por allí, así es que vamos a hacer lo último y nos vamos a descansar para mañana también regresar. ¡Gracias! Bueno, vamos a ir a cortar esta pieza y regresamos. Aquí hemos regresado ya con el corte de pieza, vamos a ponerlo, solo que hay un problema. Bueno, ahí quedó, así es que aquí llego, pero les explicaré más en el video, gracias. Bueno, ya se terminó, así es que ya quedó acá, solo faltan los baseballs. ¡Gracias por ver!